¡Hola a todos! ¡Soy yo, Tiburón Bebé! ¿Sabes que es súper importante lavarse las manos para mantenernos fuertes y sanos? ¡Aprende a lavarte las manos correctamente! A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, a lavarse, tururú, turú, las manitas. Con jabón, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, con jabón. Restregando, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, restregando, tururú, turú, las manitas. Enjuagando, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, enjuagando, tururú, turú, las manitas. A secarse tururiturú las manitas tururiturú A secarse tururiturú las manitas ¿Qué más podemos hacer? A taparse tururiturú la bojita tururiturú A taparse tururiturú la bojita A toser tururiturú en tu brazo tururiturú A toser tururiturú en tu brazo Salvos ya tururiturú salvos ya tururiturú Salvos ya tururiturú salvos ya ¡Uy! Siempre sanos tururiturú Siempre sanos tururiturú Siempre sanos tururiturú Siempre sanos ¡Oh sí!